¡Vamos! ¡Sentadillas! ¡Vamos! 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 ¡Estáis haciendo sentadillas! Os voy a decir que no hay cualquier otra cosa. Y entonces cuando diga, por ejemplo, ¡verde! Entonces uno, coge el tapón y al coger... no, es verde. Coge el tapón verde. ¿Hay alguno de altónico? Si hay alguno de altónico, lo ponemos por otro. Pero si no, digo, ¡verde! Coge el tapón verde. Coge el tapón verde. Y ya ha ganado el punto. Solamente tiene derecho a coger la pelota el que ha cogido el tapón verde. Entonces, coge el tapón verde, coge la pelota, el otro puede salir corriendo, tú no. Tú no puedes pasar la línea e intentas darle un balonazo a él. O sea, el tapón verde sale. ¡Vamos! 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 Si él coge la pelota, los dos puntos son para él. Si hay cualquier otro tipo de trampa, los puntos para otro, o dos puntos para otro. Por ejemplo, la trampa, la coge el tapón evidentemente coge el tapón. ¡Vamos! 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 ¡Presiones en el suelo! ¡Eh! ¡Presiones en el suelo! ¡Eh! ¡Presiones en el suelo! ¡Oh! 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 ¡Presiones en el suelo! ¡Eh! ¡Estamos aquí en segundo de... ¡Oye! ¡Nada de la guilla! ¡Estamos en segundo de tanto del aporte! ¡Esto es una residencia de tu ala! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Si esto no es una residencia de la tercera edad! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! Ya me sé Yo lo soñé Vale, bien Hay alguien que no lo ha escuchado Nadie ha dicho que habléis Seguro que no lo escucháis Si estáis callados Así es que nadie habla Venga, vamos ¡Burpi! Todo burpi, todo burpi Vamos Que hay algunos que están tumbados en el suelo ¡Rojo! No se puede cruzar las líneas Si las cruzas, punto tuyo Venga Volvemos rápido con el balón en la mano Rápido, rápido 4-0 Eso Ir contabilizando ¿Hay alguien que no haya ganado nunca? El Betty, el Betty Por favor, vamos a ver Mirando a cámara Jumping Jumping, mirando a cámara Mirando a cámara Venga Ahí, todos Por aquí también Vamos Van bien, van bien ¿Cómo van bien? Tú has visto Y los brazos ahí Que parece que estáis Por favor Ahora sí Ahora está mejor Verde ¡V cairo! ¡V a cajar! 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 Bien, de espaldas, de espaldas, entre vosotros. De pie, de pie. Aprovechamos y seguimos con sentadillas, ¿vale? Seguimos con sentadillas. Que isométrico, sentadillas, vamos. Bien, y conforme digamos alguna parte del cuerpo, tocamos rodillas, tobillo, ojo, cadera. Pero sentadillas a la vez, que se pueden hacer dos cosas a la vez, vamos. Más ritmo, allí moviéndose, vamos. Hombro, rodilla, tobillo, hombro, tobillo, verde. Venga, otra, rápido, que hagan otra, venga, vamos. Bien, cambiamos de ejercicio, pasamos a burpees, a ver. Sí, sí, ahora cambiamos. Activaros, activaros, que hasta que no he quitado, no cambio. Deja tirar al suelo, hombre. Vamos a ver, que va a acordarla. ¡Blanco! 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 Adominales, cambiamos. Nos sentamos en el suelo de frente. Nos sentamos de frente al compañero. ¿Va, dominales? ¿Va, dominales? Venga, que tenéis que empezar ya, vamos, esas dominales. ¡Blanco! 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 Corto por aquí, Andrés. Gracias a todos que vuelvan. ¡Vale!